¡Suscríbete al canal! Y miren, va a incomodar todavía más, todavía más va a incomodar porque quiero dejar cosas muy claras. El día de hoy se presenta este plan de reactivación que ya hablaremos un poco más adelante en el programa, pero en la Ciudad de México particularmente se mandó un borrador, ¿no? Primero nos llegó el PDF de la reactivación en la Ciudad de México, que el gobierno de la Ciudad de México tuvo que mandar una tarjeta informativa para decir que era un borrador, no era el definitivo, apenas era un proyecto que se le iba a presentar a Claudia Sheinbaum. Y este proyecto está contemplando que la apertura de los restaurantes, algunos, sea hasta el 15 de junio. También está planteando, ojo con esto, que, miren, agárrense, los gimnasios, los masajes, los bares y otros tipos de negocios del rubro van a estar cerrados hasta agosto. Las escuelas hasta agosto, al menos hasta en la Ciudad de México, lo que compende en la Ciudad de México. Lo curioso es que, ¿saben de cuenta que esto le entró por un oído y le salió por el otro a algunas personas? O que no les llegó la información o que les valía un soberano cacahuate? Porque aunque fue un borrador, la gente hoy en la Ciudad de México se reveló, se reveló. Y para muestra, un botón, el tráfico. Algo que extrañamos tanto en la bonita y caótica Ciudad de México, tanto lo extrañamos. Pues sí, mis amigos, el día de hoy hubo una cantidad impresionante de coches en la bonita y caótica Ciudad de México. En la mañana ya se podía percibir este aroma a smog que emana de algunos automóviles. El aroma del que no han verificado su automóvil también se podía percibir. Ya hubo caos. A las 8 de la mañana ya se estaba registrando un caos en las calles de la Ciudad de México. Y yo quiero insistir con esto. Porque de acuerdo a lo que hoy anuncia el gobierno de la Ciudad de México, más bien el gobierno de la República Mexicana, estamos hablando de semáforos en donde poco a poco se irán reactivando las actividades económicas. Y lamentablemente, ese, los que están viéndolo en televisión y los que están viéndolo en redes sociales, vean el tráfico que, estoy segura, nadie extrañaba en la Ciudad de México. Ya hay personas que están rompiendo la cuarentena en algunas zonas de la Ciudad de México. Y lo peor del caso es que, aunque les estoy diciendo que habrá restaurantes que abrirán hasta el 15 de junio, que los bares, gimnasios, masajes y otros negocios van a permanecer cerrados hasta agosto, ya había restaurantes que normalmente estaban cerrados, ya empezaron a abrir. Y esto no es una invitación para que ustedes salgan. No, 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 no. Es una invitación para que tomen conciencia, porque el virus apenas está llegando al punto máximo. No ha pasado al revés. Entonces, se ha dado un número superior de muertes, se han registrado un número superior de muertes. Entonces, ojo con esta información, amigos, no caigan en la tentación. Y tampoco caigan en la tentación como lo hicieron mis compadres de Zitacuaro. Neta. No caigan en la tentación, ni de las noticias falsas, ni de la desesperación. Porque unos compas en Zitacuaro, el día de ayer, se manifestaron, bloquearon la entrada a autoridades para sanitizar, porque les llegó el rumor, ¿no? Les llegó el rumor de que, pues, iban a infectarlos con el virus. En vez de que llegaran las autoridades a sanitizar, el rumor les llegó de que los iban a infectar con el virus. Hemos hablado de esto durante semanas. Semanas hemos insistido en que no caigan en los rumores, que compartan esta información en redes sociales, en los grupos de Facebook, principalmente en donde se propagan estos rumores, que lo compartan en los grupos de WhatsApp, porque también ahí les llegan estas cadenas, como si fueran cadenas de oración, pero son cadenas de rumor, en donde les dicen que el gobierno los quiere matar, ¿no? Que el gobierno está mandando elementos de la Sedena para que los infecten. Luego me dijeron que estaban pasando tres enfermeras, como si esto fuera la enfermera de la muerte, ¿no? Estaban pasando tres enfermeras a inyectarlos, dizque con la cura, pero era en realidad el virus. No se ha confirmado absolutamente nada. En realidad, ninguna de estas noticias donde el gobierno supuestamente está infectando a la población, se puede confirmar, porque solamente me dicen, es que me dijo la prima de una amiga, es que me dijo el tío de mi vecino de la Junta Auxiliar Siguiente, es que me dijo mi abuelita que vive en Estados Unidos, es que me dijo, solamente hemos escuchado esta información y se sabe de que alguien les dijo. Ya en transmisiones pasadas les estuvimos diciendo cómo se generan estas noticias falsas. Hay personas editando publicaciones pasadas en sus redes sociales, poniendo este tipo de contexto, escribiendo este tipo de textos para que ustedes crean que era algo que ya se veía venir como un complot internacional, un complot mundial, no sé cómo le quieran llamar. Ya les explicamos que es algo que hay gente con muy mala leche generando en las redes sociales. Pero lo peor del caso es que estos amigos en Citacuaro bloquearon la entrada a las autoridades que pretendían ir a solucionar el tema, ¿no? Y resulta y resalta que no se organizaron, no se organizaron los muchachos. Vean con qué nos salieron en Citacuaro. Le hicimos una atenta invitación al alcalde de aquí de Citacuaro. Nos tomó el pelo. Se le hizo una invitación a las doce y media. No vino, señores. Se le volvió a tomar una invitación por la tarde y no vino, señores. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Somos sus tontos o no? Sí. No, señores. No. ¿Ven? ¿Somos sus tontos? Sí. No. Organización, amigos. Organización. Mínimo, véanse, diez minutos antes de salir, ¿no? Para que se organicen, ¿qué van a decir? Al menos que se vea un poquito más real y no tan actado. Y ya para irnos antes al primer corte comercial, ya saben que sí tenemos cortes comerciales porque estamos en televisión y en radio. El día de ayer, el expresidente Vicente Fox, en una entrevista con CNN, dijo que él no tenía ni para comer a veces. Pobrecito. Yo creo que estaba haciendo casting para Televisa o alguna televisora diferente. Para alguna novela, déjémoslo así. Estaba haciendo un casting y dijo que él vivía al día. Pobre hombre, vivía al día. Pobrecito él, tan sufrido. Estamos llorando. Lloramos juntos por el pobre expresidente Vicente Fox, que dice que no tiene lana. Y como en las redes sociales se enteraron de esta situación, hubo un grupo de youtubers, un grupo de periodistas, mis amigos de Sin Censura, que estuvieron organizándose para entregar despensas a personas que lo necesitan, que no tienen para comer en comunidades rurales, en comunidades en donde el agua ni siquiera llega, en comunidades muy pobres. Y dijeron, pobre hombre, vamos a llevarle una despensa. Y sí, yo pensé que era una broma, pero no. Lo dijeron muy en serio mis amigos Vicente Serrano, mis amigos youtubers. Le mandaron una despensa a Vicente Fox. Esto fue muy épico. Hicieron este enlace con una persona que vive cerca del rancho de Vicente Fox. Y le llevaron esta cajita con despensa al expresidente. En las imágenes, pues ustedes pueden apreciar cómo llega con esta caja, va pasando y la entrega. Y dice, no, pues aquí está, venimos a entregársela al expresidente. No los dejaron pasar. Hubo ahí bloqueos en los retenes. Yo no sé cómo una persona que no tiene para comer, tiene para pagar esa cantidad de vigilancia. Son muchas cosas muy raras. Pero miren, escuchen nada más, para que no digan que les estoy mintiendo, escuchen cómo sí llegó la despensa hasta la última puerta que se le permitió antes de que tocara base con el expresidente Vicente Fox. Tú me dices, comisista. Pero bueno. No está en condiciones de recibirlo. Ah, está bien, no hay ningún problema. ¿Nos puede recibir ustedes? Claro que sí. Claro que sí. Ven cómo no bromeamos. Ven cómo aquí no nos andamos con payasadas. No como un expresidente. Ven, hay que ayudar, amigos, hay que ayudar. Vámonos a un comercial y regresamos. Mis amigos, ya regresamos. Y miren, qué cosas tan brutales. Antes de ir al tema económico, antes de plantearnos unas cuantas preguntas que se deben de plantear, déjenme decirles. Estamos ante una situación muy complicada políticamente hablando. Quiero que estemos de acuerdo con eso. Tenemos partidos políticos que insisten desesperadamente en buscar una forma de hacer y de sacar adeptos para las próximas elecciones del 2021. Pero eso no debería de intervenir en ningún momento con lo que hacen legislativamente hablando. O sea, de la chamba de los diputados, por ejemplo. Pero parece que ya afectó. Y es que el PRI, este partido, el Revolucionario Institucional, está expulsando a un diputado en Veracruz. Y ustedes me dirán, ¿por qué? ¿Qué tiene eso que ver con la pandemia? Pues, ¿qué hicieron? Bueno, resulta y resalta que el Partido Revolucionario Institucional decidió expulsar al diputado veracruzano Antonio García Reyes debido a que votó a favor de una propuesta de Morena para reducir en un 50% la financiación que reciben los partidos políticos. Mientras nosotros no estábamos peleando, acuérdense que estábamos discutiendo justamente el hecho de que los partidos políticos ganan mucha lana. No vemos que de verdad se estén gastando la lana en donde deberían de hacerlo. Solamente vemos que, pues, desvíos enriquecen, pura faramaya, ¿no? Un diputado del PRI votó a favor de una propuesta de Morena para reducir el presupuesto de los diputados de los partidos políticos en Veracruz. Este financiamiento que reciben los partidos locales en Veracruz en un 50% y que ese dinero, pues, se le entregue a las personas que están siendo víctimas del COVID. Veracruz, una de las entidades en donde se están registrando también muchos muertos por el tema del coronavirus. Toda la bancada tricolor, al igual que la del Partido Acción Nacional y de la del PRD, votaron en contra de la iniciativa con la excepción de este diputado, del diputado Antonio García Reyes, motivo por el cual la dirigencia estatal del PRI anunció las sanciones correspondientes, que es el proceso de expulsión. Tanto el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo que considerando lo sucedido en el Congreso de Veracruz y en acatamiento del artículo 61, han solicitado a la Comisión de Justicia Partidaria que inicie el proceso de expulsión del diputado local. El PRI debe de estar comprometido con las causas de México, por ello el rechazo total a esa conducta que traiciona a los veracruzanos y que afecta al sistema de partidos y daña al PRI y a sus militantes. Pregunta. ¿Sí se puede, no? Claro que se puede. Pregunta, mi queridísimo Alejandro Moreno Cárdenas. Según usted, ¿cuál sería una causa de los mexicanos? Pagarle más dinero a ustedes, partidos políticos, ¿esa sería una causa? ¿Considera que eso es una causa? ¿De verdad? ¿Neta? ¿Desde cuándo es una causa? En realidad lo que queremos es que no ganen un solo peso, que lo hagan como deberían de hacerlo, como va antes, así, truchas. No, no, no. Ahora resulta que una causa para el PRI es que los partidos ganen dinero. Si esto no es negocio, mi hermano, si esto no es negocio. Obviamente no podemos resaltar que toda nuestra propuesta fue bello y hermoso porque una de las cosas que no enfureció a los del PRI y a los otros partidos, al contrario, lo que los enfureció fue el que les recortaran o intentaran recortar el presupuesto. Pero lo que debería de haberlos enfurecido, que debería de ser de observancia en el estado de Veracruz, es que junto con esta propuesta blindaron al gobierno de Veracruz, a don Cuitláhuac. Lo blindaron para que no cumpliera con una de sus propuestas de campaña. ¿Cuál es? La revocación de mandato. Entonces, mientras en una misma propuesta hicieron cambalache y los diputados en Veracruz aprobaron reducirle a los partidos políticos el 50%, pero también aprobaron el blindar a su gobernador para que no se someta a consulta popular. Qué chulada, ¿no? Qué chulada. Bonita México, México, mágico, nunca te acabes. Como de que no. Regresamos. Ya regresamos, mis amigos, y ahora sí que a lo que nos truje chencha, porque es lo que es lo que acontece, es lo que pasa, es lo que tenemos que analizar. El día de hoy el gobierno de México presenta este plan para regresar a la nueva normalidad y yo no lo termino de entender. Hay algunas entidades que se revelan, dicen que no quieren aplicarlo, que van a hacer lo que se les hinche su sana distancia. Pero para entender de qué va mucho este plan de regreso a la nueva normalidad, pues sí quiero que me lo explique alguien que entiende de estos asuntos económicos. Y es nada más y nada menos que el profesor José Ignacio Martínez, de Laboratorio en Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. ¿Cómo está mi queridísimo José Ignacio? Yemel, qué gusto saludarte. Muchas gracias. No, hombre, el gusto es mío. A ver, ahora sí que explíqueme esto, si ya tuvo oportunidad de analizarlo, de qué va, qué tan positivo, es lo que esperábamos, es viable este plan de regreso a la nueva normalidad en México. Sí que es inusual, permítame poner sobre la mesa, y yo aquí invitaría al amplio y prestigiado público de su muy reconocido programa, que vean el mapa que presentó el ahora ya famoso doctor López-Gatell, el 16 de abril, hace casi un mes, con relación al mapa que nos mostraron hoy, con esta pregunta, ¿qué es lo que hizo México en un mes para que las entidades que tienen la industria automotriz pasaran de mediana a baja alerta? Porque precisamente es allí donde recae la apertura que vamos a tener este próximo 18 de mayo en municipios donde no hay contagios. Si revisamos el mapa de las entidades que nos mostraban el 16 de abril, con relación a las entidades que tenemos hoy, pues sí que resulta muy atractivo en cuanto al análisis, ¿qué es lo que hizo Chihuahua, Sonora, Coahuila, San Luis Potosí? Para pasar de mediana a baja intensidad el nivel de contagio, porque precisamente ese es el punto a lo cual se refirió el representante comercial el 24 de abril, el representante comercial de Estados Unidos el 24 de abril, en el sentido de que México ya había cumplido las notificaciones para que el tratado comercial, el T-MEC, entrara en vigor el primero de julio. Es aquí donde entonces ya México comienza a pagar el favor de que Estados Unidos absorbiera 300 mil barriles diarios en aquel acuerdo con la OPEC para poder en México solamente reducir 100 mil barriles. Es ahí donde está poderosamente el aspecto de esa reapertura que vamos a tener, que viene a bien, no se sabe cómo es que va a ser ahora esta apertura. Permítame ponerlo a manera de pregunta en algo que hemos hecho en el laboratorio, preguntando el precio. La empresa se le cayeron las ventas, no está produciendo y está pagando la nómina. Bueno, ahora para poder determinar si su centro laboral cumple con las medidas de sanitización, la empresa tiene que invertir 12 mil pesos para comprar equipo de detección, solamente de detección, y aparte tiene que ajustar, reajustar sus espacios para permitir esa sana distancia. Entonces, pues sí que es confuso lo que se presentó, porque viene a bien, no se sabe cómo va a iniciar este programa de reapertura. Acá, o sea, prácticamente me estaba planteando el contexto en el que México está basando este plan de reapertura, pero no tanto en las necesidades como empresariales de acá de México, sino más que nada en devolverle el favor o pagarle a Estados Unidos, principalmente por el tema de las empresas del transporte. Es de la industria automotriz que van a ser declaradas estas áreas, o el sector automotriz va a ser declarado como, este, no, 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 ahorita está en la parte de no esencial, ¿no? Bueno, pues va a ser declarado como esencial para poder realizar esta apertura. No, pues ocurre muchas cosas mágicas aquí. Justo por lo que me plantea, qué raro que estaban estos, justo estos estados que representan una fuerte economía basada en la industria automotriz, pues qué raro que ahora ya los estamos bajando a una, pues, mediana alerta para poder reactivar la economía de ese lado. Así es, y aquí es comparar simplemente los dos mapas que mostró el 16 de abril el subsecretario de Salud con relación al mapa que presentó ayer, donde siempre llama mucho la atención, qué es lo que hizo México en la parte centro bajío y norte del país, para que pasara de mediana a baja intensidad el riesgo del COVID. Ahora, si vemos el mapa del 16 de abril, California sur estaba en color naranja. Ahora, con el mapa que nos muestran, toda la península, las dos Baja California, están en color rojo. O sea, qué hizo Baja California sur para pasar de mediana a roja la alerta. ¿Y qué es lo que hicieron Coahuila y Sonora para hacerlo a la inversa? ¿Qué es lo que hizo Guanajuato? ¿Qué es lo que hizo Querétaro? ¿Qué es lo que hizo San Luis Potosí? ¿Sí? Este, porque es allí donde vamos a tener la reapertura. Cabe destacar que la industria automotriz tiene dos importantes segmentos. Uno, es la industria de autopartes, y dos, es la industria armadora como tal. Bueno, pues Puebla, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León, Sonora y Coahuila, son las entidades que albergan las aproximadamente 3.000 empresas que tienen que ver con este sector. Y entonces cabe la pregunta. ¿Qué es lo que hicieron estas entidades para que, por ejemplo, Yucatán, Tabasco, la zona metropolitana de la Ciudad de México, de la Ciudad de México, el Estado de México, que realicen lo que esas entidades hicieron? Sería interesante preguntarle esto a los secretarios de salud de estas entidades, porque algo hicieron para que entonces el subsecretario de salud federal pueda implementarlo con las otras entidades, que es ahí donde va a recaer la reapertura de la actividad económica por entidad. Muy buena pregunta, que seguramente tendremos que hacer a las autoridades. Si me permite, vamos a hacer esa pregunta, y me enlazo con usted antes de que termine la semana, si no es mañana, el viernes, para profundizar en este tema, porque tengo entendido que el día de hoy se van a estar entregando todavía más informes y se va a estar haciendo todavía una mayor evaluación sobre el tema. Entonces, si me permite, nos enlazaríamos el viernes para profundizar en esta situación y entregar un... a ver si podemos responder estas preguntas tan casuales que me realiza el día de hoy, mi querísimo José Ignacio. A la orden, por eso le envié el mapa del 16 de abril, que es lo que estamos haciendo en el laboratorio, haciendo el análisis todos los días de los mapas con relación a tasas de variación y de números. Y sí que es interesante lo que mostró el 16 de abril con relación a lo que tenemos hoy. Y sí, yo sé que usted es una comunicóloga muy puntual en este tipo de cuestiones, ya sea que la veamos por las noches o por la mañana, haciendo este tipo de preguntas. ¿Eso es lo que nos tocará? Ahí la sabemos siguiendo, porque sí es interesante este aspecto como nos lo muestran hoy. Pues muchísimas gracias, mi querísimo José Ignacio. Nos enlazamos con usted el viernes, si le parece, para terminar de analizar este tema, a ver si me contestan a mí en la noche. Le agradezco mucho. Gracias. Ahí lo tienen, amigos. Breve, chiquito, pero conciso. La pregunta se tenía que hacer y se hizo. Así que ahí me verán, ahí me verán las conferencias a ver si me la responden casualmente. Yo soy Meme Yamel y esto es La Neta Noticias en Acústica, Televisión y Radio. No se les olvide seguirnos en redes sociales, no se les olvide vernos en televisión en el Canal 79 de Easy y en Radio en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara y 600 AM en Monterrey. Yo les mando un beso bien tronado. Descansen, mis niños lindos, preciosos, divinos. Adiós.